¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un paciente que la verdad va mal ¿Saben por qué él vino? Lo último que dijo fue creí que podía con asesinos Ahorita, la verdad que está mi hermano Estoy sentado a él agarrándole la mano Ya no está sonando Pero en vez de llamar al doctor estoy improvisando Lo tomo de sampleo Le escupo ya lo ves pasión Hoy vengo haciendo ya la excluación Tú pones ya la mano y te pongo la situación Te ganó tu rima porque lo explotó como el guasón El gordito es un maldito friki Se quería decir esa rima Ahora ven, tírate de todas esas líneas Pero lamentablemente no conoce las Malvinas Yo no conozco las Malvinas aquí Pero sí la disciplina perfecta para tirar el free Que yo te gane no es difícil Despiertas en el hospital, Walking Dead Este es tu apocalipsis Zombie, si no lo entiendes habla del guasón Pero este güey no me va a ganar con el micrófono No es una explosión lo que estoy haciendo ahora Yo soy el nuevo guasón Porque te traje una pistola Ahora, el que me va a hablar Si el estilo que yo tengo es fundamental Soy como Doctor 3 Sabe lo que pasa O sea que el doctor gana en su casa Doctor House, pasado de verga entienden Estos raperos que se venden Este güey la está pasando muy mal Soy una Avengers visitándote en el hospital Más fuerte de Mérida Ahora Vamos ahora con los personajes contrapuestos Tú eres el que está a la izquierda Vinando hacia esa pantalla Y tú, Mauricio, el de la derecha Dale, mano DJ Sónico Suéltala, por favor Mano arriba Mano arriba A la puerta de... Ya le estás pidiendo consejos Porque necesitas ayuda Y se ve de lejos De inventar el mejor Si se trata de freestyle Mi métrica solo se iguala Con una técnica de Muay Thai, boy De Muay Thai Pero te voy a exigir Que te pongas para acá Y que vengas aquí Se trata de encerar Y de pulir No de preparar Y de escribir Entonces no debo ser como el MC No me va a ganar con el mix En serio es obvio que yo te mate En este combate No es karateka Pero por tu cara Te paso un pase Karate Parate Mejor ya prepárate No hay patada en la quijada Y luego grito Parate Sácate Ya la sabes que Ya lo sabes bien Yo soy el señor Miyagi Aquí en el combate En serio Dime que paso con el flow Mira que es un nivel tan sapiente Maso Manos al aire Que aumento todo el flow Eres el señor Miyagi Porque tu tiempo ya paso Mi tiempo ya paso Y hago que fluya Haciendo rimas Para que te destruya Ven Johnny Técnica de la grulla Patada en el culo Y de regreso Para Acuña Acuña El que llegue El maldito Olimpo Hijo de puta Bisco Tú no me hables De hip hop La verdad Yo soy estricto Hacer la grulla Porque todas sus líricas Son del 2005 Son del 2005 Ya lo sabras El Johnny siente Tanta hambre Que se traga las palabras Soy el karateka Saben de lo que hablan Porque asesino Vino a romper la tabla Vienes a romper la tabla Pero no periodica A mi no me va a ganar Este hipócrita Lo siento Este mapero Solo es un fake Acabas de partir la tabla Te caíste de tu skate De mi skate De mi patineta Ven aquí a ver Como este comenta El karate Es el karateka Cinta negra Yo grabo en la cinta De los noventa En serio Johnny perdente agribilla Pero soy peligroso O sea que mi cinta Es amarilla Lo siento Todo el estructuro Me siento Voz el karateka La patada de canguro La patada de canguro Es lo que hay Hoy vengo haciendo Rima y freestyle Esa fue tu última push line No es Maudai Es que te gana Maudai ¿En serio? Como dice Mérida Ok, ok Vamos ahora con el La idea estuvo tan buena Que se me olvidó ¿En qué ron quedamos? ¿En qué ron quedamos? ¿Ah? Vamos ahora con los minutos libres Perdón Es que esta batalla Estuvo muy buena Quiero un ruido fuerte Por Asesino y Bolivia Y Beltrán Fuerte ese ruido Minuto de sangre Ok Comienza ahora Si no me equivoco Asesino Y termina Johnny Beltrán Quiero todas esas manos arriba Todas esas manos arriba Eh 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 Oh Ok A la cuenta de A Johnny Beltrán Lo destrozo Viene aquí a dárselas De peligroso Que es el nuevo guasón Y lo dice orgulloso Porque solo le gusta A los pendejos pretenciosos Yo lo destrozo Como karateka Llegué cayendo Como el planeta Tú dices que eres San Johnny Beltrán Neta Pues vas a acabar Como el San Judas De la bicicleta Reta Te parto la teta Y quiero que lo notes Hoy vengo haciendo Que te alborotes Que flotes Te quito ya Todo el gañote Le dicen la Riviera Maya Por eso de los cenotes Hoy yo Te lo pongo por acá Y quien te grita Mira tengo rimas favoritas De las que ya no te resucitan Hoy yo invito la cena Les traje cochinita Esto debilita Porque asesino Nunca les tiene escritas Así que Mejor para te escondas Es Yucatán Y yo les traje bombas Última Una tras otra Una tras otra Y todas se acoplan Mira Ya te partí tu madre Pero bueno Perdiste contra Mauricio Hernández Tiempo Tiempo Derrifate Derrifate Yo Divertán DJ Sónico Malo arriba Ey Oh shit Oh shit Yo A la cuenta Este rapero La verdad Que yo lo mato Toma el micrófono Lo hago ver como un novato Me trae bombas En este rato Como Mau Sabiendo que yo Mate a todo MS4 Son bombas Son bombas Este rapero Yo hago que se esconda Ahora tiras Por hostistas Puñetas Al parecer el fraco Te tiró su rutina Completa Para que la dijeras Se me subió la tarima Lo siento que Johnny Veltar En la tarima te elimina En serio que me va a hablar Para ser sincero Hablas en el cerco Porque tú nunca serías Un caballero En serio En serio que yo te gano Yo te fundo Yo te fundo Mi hermano Mi manager En hip hop mexicano Es importante Y el tuyo nunca tiene Un micro en la mano Se ve Se ve En serio sabes que te venció Él no tiene estilo Se vas para el descenso Johnny Veltran Te revienta Me tiran Si tiro chistes Y lo tira Él sin cuenta Yo te gano Con 50% De posibilidades No tienen las cualidades Cada vez que te pones A hacer esa mierda Las leyendas Están dudando De habilidades Tiempo Oye por favor Quiero Por favor Quiero un fuerte aplauso Para Asesino Y para Johnny Veltran Mi gente Estuvo tan buena La batalla Que me perdí en un momento Del round en el que íbamos Porque No sé Esta batalla Está increíble Asesino Asesino Ok No se olviden Lo importante De darle cariño A ambos freestylers Para que puedan Los dos Demostrar su máximo nivel Ok Entonces Gracias Asesino ¿Estás listo? Johnny Veltran ¿Estás listo? Ok Sonico ¿Qué tienes para nosotros? A ver Por favor Muéstranos Nos quedo saltando 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 Eh 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 Oh 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 Como dice A la puerta de Tiempo Soy el rapero con las técnicas Este no me habla de la métrica A mí no me hablen de estilo niño Porque yo lo llevo en la genética Este lo destruyo con un Big Bang Tú eres el Capitán América Yo soy Iron Man No sé si lo sabían Le gano yo en este día Él no puede sacar estilo Porque es una porquería Él tira doble tempo Perfecto en la tarima Un doble tempo Enseñado por Jack Adrenalina En serio Le falto yo el respeto Está diciendo mentiras Como el hijo de Gepetto La verdad que yo soy concreto Hoy mato al Bisco Ya mate a todo el crew completo En serio No tienes nada de técnica Ya dejaste a Jack Y te fuiste a Sudamétrica En serio MCs ¿A dónde van? En serio Que tú también eres San Judas Pero sin el San Traicionero Te marco pito en la cara Para ser sincero Este rapero no me para En serio Lo hago lógico Gáname con tus huevos Y no con los del DJ Sónico Pero el rapero y yo cómico Ahora que ensayaron Ahora dime ¿Qué mierda prepararon? Porque eres un mal agradecido Los ha engañado ¿Creen que lo de los cortes Desperfectos Fue improvisado? Tiempo Ruido fuerte Ruido fuerte Ruido fuerte Responde asesino Saltando 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 A la cuenta No, 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 no te pases de la raya, canalla No me digas No me digas No me digas No te obligas Mi flow es más grande que tu barriga ¿Qué? ¿Qué preparamos? Pues bueno Yo traje la gasolina Y Sónico solo le prende el fuego Y ahora tú dices Que gano con los huevos Si tú para mí Eres de los nuevos Y nosotros tres No te metemos al juego Seguirías en acuña Fornicando con porregos ¿Entendiste? Esta es mi creación Es la más grande Más grande aspiración ¿Y entendiste? Te parto el coxis Pobre Johnny Sale más madriado Que hasta Johnny Knoxville Última Última Ya es la contundente Con mi gente En el continente Soy el emergente Excelente Excelente La que siempre va presente Pongo a que levante la mano Como los presidentes Y también Johnny Johnny Un aplauso fuerte para ambos Por favor Para ambos De verdad mano De verdad De verdad asesino Increíble hermano Increíble Vale la pena el viaje De como 15 horas Para estar acá Vale la pena hermano Vamos ahora Con el round a capela Dale Comienza ahora asesino Terminas tú Johnny Beltrán Tres intervenciones a capela Y luego la pista Así que gente Por favor Absoluto Silencio Cuando quieran Ok Hermano Estás diciendo que la ganaste A mi crew Y es cierto Pueden buscarlo Por YouTube Pero no sé por qué A este güey Los humos Se le suben Ganaste Red Bull Pero bájate De la nube Porque cada vez Que fuiste campeón Fue porque yo No estuve Ajá Pero Yo fui campeón Cuando no estabas tú Pero si estabas en el 2016 Y yo llegué más lejos Que tú en Perú ¿Quieres que te lo recuerde Puto idiota Que me burle De tus lágrimas Cuando perdiste Con Jota Sí Yo tengo lágrimas Porque perdí Con Jota Él tiene lágrimas Cuando se ve al espejo Y dice Mierda Que lonjotas Oye Y hablabas De los managers Y ahora hablas De Perú Mi manager No toma el micro Pero tu manager Rapea mejor que tú De plano Tomo el micrófono Y sabes que te repano Tu manager Antes era Thanos Y hoy en día Te dicen Marvel Ya cambiaste de villano ¡Ay! Puras rimas de Marvel Y saca la lengua El pinche enfermo Eso apesta a cuaderno Pero no te preocupes Johnny Tú vas a ser mi sucesor ¿Ya? Porque de todos estos Pendejos Eres el menos peor ¡No! ¿Pero por qué? Yo Esa mierda No lo saludes Pendejo Vente pa' acá Yo Yo no me escribí La puta rima De los mayas Pero este rapero Con el micro Se calla Tú también apestas A cuaderno En la batalla Porque quedas muertos Como el niño De la pijama De Rayas Niño de la pijama De rara Si ya viene al lado Él como cochinita Yo lo he cocinado Por eso te meto Pa'l horno Ya estás acostumbrado Me metes pa'l horno Y ya estoy acostumbrado Pero este rapero Te juro Que lo dejo de lado ¿Cómo me va a ganar Este imbécil? Me maté al horno Sin saber que yo Era un fénix Eras un fénix sin prisa Lo único que tienes De fénix Es de cenizas Pero no improvisas Cuando improvisas No resucitas Lo que citas Es causar risa ¿Cómo me vas a hablar De improvisada? Si las rimas Que tú tiras Ya no son pesadas Aquí vale lo mismo Una preparada Y una improvisada Porque eres el MVP En cada jornada Ay, a mí no me vengas Con este estilo De idiota Que quieres hacer flow Pero tienes la papa En la boca Ese estilo Es el pirurris Yo soy tres puntos Como el maldito Steve Curry Ah, también apesta cuaderno Ya estoy matando Al de las vainas del infierno La verdad Mi hijo se manifiesta Mira como todo tu estilo En flow apesta El flow apesta Se manifiesta Mi estilo te gana Y se va de fiesta Hoy quieres tomar Esta orquesta Presta atención Que mi rima Te la encesta Soy certero Rapias por dinero Por eso Tienes el flow De MC dinero Se está burlando Del flow de este rapero Como si fuera original Copiarle a Cancerbero Le copio a Cancerbero Mauricio Porque ese es su oficio Tú le copiaste a Cancerbero Desde el inicio Pero no el rap En tirarte del edificio Yo del edificio No me tiren este día La verdad Tú eres una porquería Tú orinaste la tumba De verse abstracto Esa rima La dijo Cancerbero En Jeremías Pero Jeremías Salió después ¿Por qué no te fijas Y analizas de una vez? Miren Cómo es mi fan Inigualado Está obsesionado Con mí Que tanto me ha estudiado Yo no te estudio No que fuera de la escuela Yo ni me tanto Me el micrófono Te dejo la tutela Lo siento Que yo te mato Yo sí soy un buen asesino Estudio mis asesinatos Ay Estudia sus asesinatos Acaba de confesar Que las estudia Todo el rato Y ahorita lo masacro Y aunque ya no sea del grupo Estaba por MS4 Por MS4 Todos me la están pelando Y la universidad Tiene flow Tiene de contra Bando Él lo estoy humillando Simón Yo me las preparo Yo lo admití ¿Tú para cuándo? ¿Para cuándo? Yo te vengo a dar patadas Como taekwondo Ay Tú solo de vez en cuando En mi mando Rimando La casa está explotando La casa está explotando Tú suenas leve ¿Cuándo? Si la cagaste en la got Levent La verdad que yo te mato Eres Thundercut Porque el trueno te talla Como su canto Tiempo Tiempo Por favor Vamos a hacer más ruido Por favor Más ruido 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 Asesino Asesino Johnny ¿Quieren decir algo? ¿Quieren decir algo? Muchas gracias Muchas gracias Hoy es un día muy importante Muchas gracias de verdad Por todo el apoyo En todas las jornadas Muchas gracias Muchas gracias Por todo el apoyo En todas las ciudades Que dieron a FMS Apoyo para todos Mis compañeros Y muchas gracias De verdad que estoy muy contento El día de hoy Fue una batalla muy grande Junto a un rival Que admiro mucho Que es mi hermano Johnny Beltrán Y muchas gracias Y muchas gracias FMS México Yeah Ey yo Y pues sé que yo estoy avergonzado Por el tongo No es cierto Estuve bien verga la batalla Muy chido Todavía me quedan Tres batallas Creo Y voy a estar en el formato Todavía dándolo todo La verga He estado entrenando Y creo que se notó un poquillo Pero chido Muchas gracias Mérida La verga Viva Cuña Es esta Los resultados los voy a dar ahora Vale, vale Y Sónico Mi asistente especial De asesino a Johnny 117 proof 94 Danger 110 84 Tesla 188 K Road 115 88 Davalos 109 96 Dando 5 asesinos Los resultados los voy a dar Los resultados los voy a dar Los resultados los voy a dar